Este domingo, la Casa de la Música se llena de artistas, las mejores recetas y humor para compartir en familia. Fabiana Cantillo, un homenaje lleno de sorpresas a la gran voz de nuestro rock. Antes del partido de Argentina-Ecuador, la Tenda M, la banda preferida de nuestra selección, nos trae sus hits y disfrutamos a pura pasión esperando la Copa América. Lázaro Caballero, rumbo el colorazo a pura chacarera y chamabé. Fernando Dente, nos visita en la pulpería y hablamos de todo. Además, Matías Valdés, el cantante uruguayo llega a pura cumbia. Este domingo, la Peña de Morfi con Lizzy y Diego a las 12 del mediodía por TLC.